El recorrido de la obra Con lo cual es un desafío lindo y en eso influye el clima Lo disfrutan muchísimo, tanto mayores como pequeños Porque al final es un paseo familiar Es una manera que todo el mundo aprende Y participan, preguntan En este paseo el objetivo principal es que los niños y las niñas Desde muy pequeños ya empiecen, por lo menos, a ver Que la historia no solamente está hecha por hombres Sino que las mujeres también han participado en ella Y algunas muy activamente De qué dinámica se está generando el turismo Y cómo nos está atravesando en nuestros entornos cotidianos Pensar también de una forma crítica Para imaginar posibilidades de reacción frente a eso Cómo se va generando la imagen turística de España A lo largo de la historia Hasta el momento actual en el que estamos En el que ya la ciudad se entiende como un negocio en sí misma Y esta idea del turismo como mercancía Y cómo afecta a nuestras vidas cotidianas Es un paseo que es como una máquina del tiempo Vamos, venimos Es un germen impresionante y emocionante De lo que se conoce como Nueva Ola O como movida madrileña Que no comenzó en el centro de Madrid Sino en lo que yo creo que era un centro de Madrid En los años 80 Que era este, el barrio de Prosperidad Después de este año en el que hemos aprendido mucho Sobre el barrio, sobre cómo era antes Y de muchas conversaciones que se han generado Con los vecinos y las vecinas Hicimos una intervención con una serie de elementos Que unen el río con el Parque San Isidro Con el cerro Y es un poco este recorrido Y estos aprendizajes Los que ahora vamos a compartir Con las personas que nos acompañen en este paseo Más, a ver, los cucos Me parece genial que se pueda Compartir el espacio urbano Y se puedan compartir historias entre las que participamos Con lo cual vamos a estar todos un poco con todo Los detalles que aporta el paseo son espectaculares Cuando pensamos en la nueva ola, en la movida, en el rollo, en todo este tema de los 80 Pensamos en Malasaña, pensamos en el centro de Madrid Pero no en Prosperidad Me ha parecido muy especial cómo ha interactuado la gente por la calle Que ha racionado muy bien Y bueno, muy recomendable Para repetirlo, vamos Ha sido muy dinámico Muy didáctico Y lo han entendido a la perfección Muy bonito y muy motivador Que la gente no lo come La gente solo ve Madrid ¡Oh, mogollón! Y no Madrid es mucho más